Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Gerard Piqué ha vuelto a coger un avión rumbo a Miami para pasar unos días junto a sus hijos Milan y Sasa, sin embargo el exfutbolista del Barca no ha estado con ellos los 10 días al mes que le correspondían como se firmó en el convenio de custodia con Shakira, tal y como se adelantó este lunes en un programa de España llamado Allí ahora son Sonsoles, Piqué llegó el viernes a Miami, ha estado con sus hijos en un hotel, ayer cogió un vuelo de vuelta a Barcelona, viene a ver a sus hijos 3 días al mes Lorena Vásquez, una de las mamarazis, ha dejado en el aire el motivo por el que Piqué tan solo ha pasado tres días con sus hijos, él tiene que estar por convenio 10 días, ¿por qué no ha estado los 10 días que le tocaban por convenio? ¿Qué piensan ustedes? En los últimos días el presidente de Cosmos no solo ha estado en Miami, también ha estado en México por motivos de trabajo, allí precisamente fue increpado por una reportera tras no contestar a las preguntas de la prensa y meterse rápidamente en el tarro, de por si te odian por todo lo que le hiciste a Shakira y ahora te comportas así con la prensa, le gritó la periodista. El acuerdo por la custodia de sus hijos ha generado debate desde que lo firmaran en noviembre del año pasado, no solo por los pormenores de los viajes de Piqué a Miami para estar con ellos, sino también por la forma de repartir las vacaciones escolares de los niños. Medios internacionales comentan que la razón por la cual Piqué no se quedó más tiempo visitando a sus hijos, Milan y Sasa, fue por su novia Clara Chia, que cada vez que él va a ver a sus hijos a Miami, ella le pone problemas. Por otro lado, Shakira y Piqué han estado un paso más para su separación definitiva, antes de firmar un complicado acuerdo lleno de varias condiciones. La expareja está intentando vender de manera urgente las tres mansiones, de las que son propietarios en Spugless de Llobregat, Barcelona, por un precio de 15 millones de euros. El lote de casas cuenta con una vivienda principal, la que compartían la cantante y el exfutbolista de 3.800 metros cuadrados de superficie.